El inspector del barrio de Santa Catarina, Nizúcar de Matamoros, pide a los padres de familia mantener a sus hijos en casa, ya que en las últimas semanas ha recibido quejas por parte de los vecinos, en las que destacan que los jóvenes están haciendo escándalo a altas horas de la noche. También decirle a los vecinos que también cuidemos a nuestros hijos de que no anden en la calle, porque miren, también hay muchas quejas acá de los muchachitos que son 11, 12 de la noche y los vecinos me llaman. Oye, inspector, mira, ven a ver algo acá porque los muchachos no dejan dormir. Más noche, entonces, también yo quisiera darles la recomendación a los papás, que tomen conciencia de que de verdad esto no es un juego del virus este. No es un juego, es una realidad. Ha habido muchos muertos, muchos defunciones, muchos enfermos. Entonces, que tomemos tantita conciencia para que evitemos que esto se siga propagando. Por otra parte, la autoridad auxiliar señaló que, pese a que la fiesta patronal es en el mes de noviembre, aún se desconoce si podrá llevarse a cabo, ya que por la contingencia sanitaria, las actividades masivas no pueden llevarse a cabo. Pues sí, ¿no? Porque, por ejemplo, mire, al menos aquí en mi barrio, le vuelvo a repetir, es el 25 de noviembre de cada año la fiesta patronal. Pues sí me preocupa, ¿no? Porque muchas personitas ponen sus puestos, venden sus productos ahí y se ayudan, ¿no? No, es un ingreso más para cada familia que se acerca. Pero, pues, en esta ocasión no ha habido nada de eso. Igual, por ejemplo, mire, la fiesta de Santillito. Es una fiesta, pues ya se puede decir estatal, ¿no? Porque viene mucha gente de muchos estados, trae sus ofrendas, trae sus promesas. Pero en esta ocasión, pues, como digo, no va a haber nada de eso. Y, pues, por una parte bien y por otra parte mal, ¿no? Porque mucha gente, pues, se acerca a esa feria de venderte, vuelvo a repetir sus productos y esta vez no lo van a hacer. Los juegos mecánicos, pues, también es un ingreso que es para ellos. Y, este, pero desgraciadamente, y qué bien, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ahí vamos a evitar muchos contagios, muchos contagios del virus, este del coronavirus, del COVID-19. Entonces, le vuelvo a repetir, por una parte bien, pero por otra parte mal, por la economía. Porque no se reactiva la economía todavía como, pues, como se había pensado, ¿no? Que era para, eh, para, para junio, para mayo. Y así nos venimos mayo, junio y esto va a seguir. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia de las cosas como, como están sucediendo. Estamos viendo y todavía no creemos muchas personas.